Oiga, usted me mencionó una censora, me mencionó Twitter, ¿dónde está todo eso? ¿Quiere ver a la censora? Quiero ver a la censora. Bueno, el último tiempo los poderes fácticos de este país han estado poniendo la presión en este programa. Así que nos enviaron una censora. Creo que le demos un fuerte aplauso a Rodrigo. Rodrigo, por favor. Ahí está. Un censor en realidad. Hola. ¿Cómo está? Un gusto conocerlo. Muy buenas noches. ¿Cómo está Rodrigo? Muy buenas noches. La censora de los viernes. Acá evidentemente no se puede... Se llama Rodrigo. Rodrigo, sí. Rodrigo, señor. ¿Por qué? ¿Estás discriminando? No, no, no. No, no, no. Me llamó la atención, no. Bueno, acá evidentemente no se puede hacer una rusa, hay que hacer una unión de república socialista soviética completa. Pero... Dios mío, ¿no? No sé qué hace acá. Bueno, mi nombre es Rodrigo, como les había dicho. Ya. Y nuevamente el consejo ha enviado a alguien para hacer que se respete el buen gusto y el decoro. En este programa, por supuesto. ¿Y estamos muy mal en eso nosotros? La verdad... Sí. Malísimo. ¿En serio? Malísimo. ¿Por qué? Bueno, semana a semana recibimos decenas de quejas formales, haciendo alusión al lenguaje vulgar con que se explayan los contenturios. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? En particular, el señor Don Carter. ¿Don Carter? Don Carter. ¿Don Carter diciendo grosería? Don Carter es un caballero. Don Carter es lo más parecido a Paul McCartney, que estuvo recién aquí. ¡Un sir! No, hay que decir que Don Carter es el epítome de la vulgaría, güey. Es... ya... No hay más. El punto de asalto de la vulgaría. Se dio vuelta al juego. Bueno, les cuento. ¿Puedo seguir? Sí, por favor, Rodrigo, disculpe. Ya. Que lo interrumpamos. En lo que llevamos de temporada, el señor Don Carter, como dije anteriormente, ha dicho la palabra, chuche tu madre. En doce oportunidades. ¿En doce? En doce. No sé qué era más. Sin mostrar el mínimo signo de arrepentimiento. Nada. Le pedimos que en el futuro evite el pronunciar o rematar sus chistes con las expresiones. ¿Ya? Agárrame el manguaco. Don Carter no dice esas cosas. Yo creo que está equivocado. Se equivocó de programa. No, no, no. Yo he estado escuchando todas esas vulgaridades que he dicho. ¿Por qué dicen? ¿Por qué dicen? Don Carter que remata sus chistes en latín. El cenit de la ordinariedad. ¿Puedo seguir? Sí. Bueno, como les dije, agárrame el manguaco. Me da un kilo de quitzula. Pero de verdad, Don Carter. Sí, lo ha dicho. Yo estuve presente. Así es, Don Carter. Tú no me acordás de esa. ¿Y por qué no me miráis la corneta? ¡No! Eso también lo ha dicho. También he dicho eso, Don Carter. Tengo el registro, por si quieren ver. ¡Viejo cochino! Y también, tuve que pajear al gato. ¡No! Pero, espere, ¿eso es una confesión suya o lo dijo Don Carter? No, no, no. Yo no tengo nada de que ver aquí. Ah, ya. Lo dijo hace un pan de monograma. Ah, ya. Dijo Don Carter. Dos veces. Tenemos todo el registro. Muchas gracias, querida Ascensora. Ha sido un placer también conocerlo. Conocerlo. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno. Que esté muy bien. Gracias, Rodrigo. Espero me hagan caso, por favor. Rodrigo, ¿usted se queda para fiscalizar aquí con lo que...? Yo voy a estar atenta a todo lo que estos señores hablen hoy día. ¿Todo el programa? Todo el programa. Ah, bueno. Hasta el final. ¿Y no se quiere quedar para la magia de Edo? Bueno. ¿Ya? Quédese para la magia. ¡Rodrigo en la magia! ¡Bien! ¡Rodrigo en la magia! ¡Rodrigo en la magia! Ya, Felipe, te tienes que poner por este lado. ¿Por este lado? Ya. Permiso. Y Rodrigo, acá de este lado. Rodrigo, acá. Bien. Vamos a... Bonito, Rodrigo. Vamos con esta magia. Rodrigo, te voy a pedir que tengas este como vidrio, ¿ok? Que lo tengas ahí todo el tiempo. Ahí a esta altura está bien. ¿Sí? Sí. A esa altura está bien. Y esto se lo vamos a pasar a alguien por ahí. Permiso, ahí pueden seguir fiscalizando en caso de que digan cualquier ordinaria que haga. Bien. Esto vamos a hacer una magia de cerca, por supuesto, con cartas. Vamos a tener una toma, incluso ahí está, para que se vea todo muy bien. ¿Ok? Y bueno, una baraja, una baraja de póker. Yo acá ya tengo listos los cuatro reyes con los que vamos a hacer esta baraja. Perfecto. Con esta magia. Bien. Cuatro reyes rojos. Te los voy a pasar para que los tengas en algún bolsillo o los tengas por ahí en una mano. Que los revises y no haya nada extraño. Y acá... Los estoy guardando acá, ¿eh? Ahí en el bolsillo. Y acá los dos reyes negros con los que vamos a seguir haciendo esta magia. Ahí está bien. Bien. Esta caja ya no va más. Ya. Y bueno, tenemos el resto acá de la baraja de póker, entre corazones, diamantes, trébol, picas, etc. ¿Bien? Jean-Philippe, te voy a pedir que me digas alto o stop más o menos en la mitad de la baraja. No exactamente, pero más o menos. Ya. ¿Ok? Perfecto. Como tú quieras. Algún ordinario está haciendo Don Carter por ahí, pero no importa. Atención, Rodrigo, con eso. Atención. Rodrigo, ¿todo bien? Sí. Todo bien. Y te voy a pedir simplemente que me digas alto o stop cuando tú quieras. Más o menos en la mitad. Más o menos en la mitad. Ya. Antes que se acabe la baraja, por supuesto. Es importante. En la mitad. Antes que se acabe. Más atención. ¿Te puedes concentrar acá, weón? Sí. Porque si no, no va a resultar. Estoy concentrado. Ok, bien. Con mucha más rapidez, porque si no... No, pero tenés que moverla. Pon atención acá. No la movís bien, weón. Ok. Se acordó de darle pa' a la guagua, probablemente. Vale, simplemente alto o stop cuando quieras. Stop. ¿Por ahí está bien? ¿Está bien? Quiero que tomes esa carta, ¿ok? Una carta libremente escogida por ti. Creo que lentamente, creo que lentamente la des vuelta, así de esta manera, con mucho suspenso. Esta magia tiene que tener mucho suspenso todo el tiempo. La cámara es de arriba para que se vea bien. Y tenemos un... ¡Da la vuelta rápido, weón! Si no es por tanto, tres de corazones. Tres de corazones, ¿bien? Y te voy a pedir acá que le pongas tu firma, ¿ok? Ya. O tus iniciales, tu nombre, lo que tú quieras a esa carta. Perfecto. Eso simplemente es para que sea una carta auténtica, no haya otra carta como esa en todo el mundo una carta como esa. Disculpe, la letra, la letra de diploma. No, ¿está bien ahí? Jump, 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 play. Sí. Sí, bien. Vamos a hacer lo siguiente. Toma la carta, por favor. Ya. Y la pones, no sé, más o menos en la mitad de la baraja. Para mí por ahí está bien. Sí, perfecto. Quiero que la cámara tome desde acá para que vea que está completamente perdida, perdida la baraja. ¿Sí? Vamos a reflar un poquito y mezclar también. Es importante. ¿Bien? Ok. Vamos a hacer un clásico efecto de la magia, que es el efecto sándwich. ¿Ok? Ya. Mira. Vamos a estirar acá completamente toda la baraja. Tenemos acá los dos reyes negros. ¿Sí? Vamos a poner, vamos a estirar mejor aún incluso para que se vea bien, se vea bien la toma. Así. Así de esta manera. Vamos a poner el primer rey negro, más o menos puede ser por esta parte de la baraja. ¿Te parece bien ahí? Perfecto. Ok. Tiene que estar más o menos orillado y este también. Así. Bien alejados el uno del otro. De esta manera vamos a cortar. Fíjate que hay una cantidad bastante grande de cartas entre medio. Te voy a pedir ahora simplemente que cortes por la mitad. ¿Dónde yo queda? Corta por la mitad, más o menos por la mitad y completa el corte. ¿Cortas hacia allá? Muy bien. Y completa el corte. Completa aquí. Eso se llama completar el corte. Muy bien. Ahí está. Bueno, ocurre algo muy curioso ahora porque si extendemos la baraja así de esta manera, te das cuenta que los reyes ya se van acercando. ¿Ok? Antes estaban muy orilladas y se van acercando como capturando una carta. Se puede ver el primero acá, de esta manera. Ahí está el primer rey y ahí está el segundo. ¿Se ve bien, carito? ¿Se ve bien ahí? Se trasladaron. Se trasladaron, se juntaron. Ahí está. Y ahora vamos a hacer que capturen solamente una carta. ¿Ya? Te voy a pedir que nuevamente cortes por la mitad, más o menos por la mitad, por ahí. ¿Te parece bien? Y completes el corte. Esto es lo que sucede. Mira. Uno, dos. ¿Qué es eso? Se van juntando aún más. Y aunque no lo creas acá, al extender, fíjate que ya capturan solamente una carta entre medio. Solamente una carta. Yo voy a sacar lentamente los reyes, así. Y me gustaría que tú mismo gires la carta, con mucho suspenso, para ver si se trata de la misma carta. Puedes darle todo el suspenso que quieras, cuando escuches el primer ronquido, es porque va mal. Puedes girarla, da igual. Tres de corazones firmados. Ahí están los aplausos espontáneos. Está notable. Está bueno, ¿no? Buenísimo, Edo Carove. Bien. Pero eso no acaba ahí. Eso no acaba ahí. Tenemos ahí, bueno, ya los dos reyes. Y probablemente esto te pareció a ti que ocurrió en forma muy lenta. ¿O no? Sí, relativamente. Porque se fueron como juntando, juntando, para capturar solamente una carta. Bien, lo vamos a hacer de otra manera. Esta vez. Vamos a perder, quiero que se note bien así la toma, muy bien. Vamos a poner la carta, por ahí más o menos. No exactamente, pero más o menos en la mitad, por ahí. Y vamos a intentar, esta vez, está más o menos en la mitad. Sí. Pero esta vez va a ocurrir solamente de una sola vez. Así. No con el... Sino que... También. Lo va a hacer más rápido. Perfecto. ¿Ok? Entonces, yo voy a pasar, no sé, tú me dices, vamos a pasar un montón de cartas. ¿Está bien este montón? Sí. ¿Está bien? Sí. Bien. Vamos a poner la primera carta, el primer rey, ahí. Ya. ¿Ok? Y, qué sé yo, ¿cuántas cartas deben haber aquí, más o menos? Aquí, una... 10 cartas. 10 cartas, un poquito más diría yo. 15, 20 cartas. Las ponemos ahí. Ahí está. De esa manera. Ponemos el otro rey. Hay como 15 o 20 cartas entre medio. Ponemos el resto. Y así, así, 15 cartas entre los reyes, 15 o 20 cartas. Y solamente van a capturar uno. Una sola carta. Pero ahora va a ocurrir rápido. No te diste ni cuenta y ya ocurrió. A ver. Ajá. Fíjate que entre medio solamente captura una carta. ¿Te impresionó esa mierda? ¿La verdad? Mira. Voy a sacar así. Así lentamente. Porque nuevamente, nuevamente, vas a ser tú el que va a girar. Yo incluso me voy a alejar. Así. Dale. Tres de corazón filmado. Tres de corazón, ahí están nuevamente. ¡Grande, Karoe! Y quiero que se vea bien ahí. Y quiero que se vea bien esa imagen. Que se vea bien esa imagen. El tres de corazones. Ahí está. Tres de corazones con tu firma entre medio de los dos reyes. Perfecto. ¿Pero le gustó eso o no le gustó? Porque puedo hacer algo más increíble aún. ¿En serio? En serio. Aquí vamos. Ahora aquí vamos. ¿Podemos quedarnos acá mirando un rato? Ok. Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Tres cartas. Tú tienes un vidrio ahí, ¿no? Bien. Tres cartas con una firma. Tres cartas con una firma. Creo que la imagen me acompaña acá. Ya capturamos tu carta. Sí. Con una firma. Entre los dos reyes. ¿Ok? Te voy a pedir, por favor, que lo pongas ahí. Ponlo ahí. Ahí está. No, levántalo un poquito. Porque esto va a quedar así desde abajo. Ahí está bien. Mira. Tu firma. Se ve clarísimo ahí. ¿Se ve? Quiero que se vea. ¿Tomarla bien? No, pues bueno. Ahí. Ahí se ve. Bien. Y el tres de corazones. Aquí va. Mira. Tres de corazones. Que va a estar. Ponlo encima. Ok. Y tú tuviste todo el tiempo unos reyes rojos. Fíjate que están los dos reyes y el tres de corazones ahí entre medio. ¿Sí? Sí. Tuviste los dos reyes rojos todo el tiempo. Todo el tiempo. Quiero que lo saques, por favor, por primera vez. ¿Levanto el vidrio, no? No, no. Quiero que saques. Ah, ¿qué mierda estás pensando? Lo que está en el vivo. Sí, los tengo acá. ¿Bien? Ok. Que no tengan absolutamente nada extraño. No, no tienen nada extraño. Aquí vamos. El bolsillo nunca tiene nada extraño. Rey de corazones. Aquí. Rey de diamantes. Acá. Clarísimo. Sí. Clarísimo, ¿no? Toda la atención acá. Toda la atención acá. Tres cartas ahí abajo. ¿Sí? Tres cartas. Estoy haciendo memoria a cómo era esta weá en realidad. No, no, no. Sí. Me acuerdo perfectamente. Eso te lo digo, ¿verdad, weá? No, no, sí. Me acuerdo, me acuerdo. Aquí va. Tengo buena memoria que la budi, weá, pero vamos. Dos reyes. Creo que se vea bien, creo que se vea bien. Dos reyes rojos, ¿ok? Vamos a hacerlo así, mira. Desde arriba, ahí está. Uno, dos, tres. Mira, se viene acá solamente una carta firmada. No. Solamente una. Sacamos esto acá. Y aunque no lo crean, acá solamente dos cartas que justamente son los dos reyes negros. ¡Qué notable, Karoe!